La vida es difícil, es por eso que se llama vida Si no, se llamaría María, barriga fría Mi amor, ¿por qué gastas tanta plata en el alcohol? ¿Y tú? ¿Por qué gastas tanta plata en maquillaje? Pero yo, hasta yo me pongo esto para verme bonita para ti Ah, yo también, como un alabo para verte bonita Calla, borracho Ah, ustedes se preguntarán, ¿cuál es el secreto de tener una relación tan bonita y tan larga? Pues, el secreto es tener paciencia, tolerancia Así es, ¿por qué? ¡Cállate! Sobre todo respetarse, la paciencia es lo más importante Calla, borracho, la paciencia Mi amor, hoy cumplimos 10 años de estar juntos ¿Y qué? Hay que matar algo, hay que matar al chancho para celebrarlo ¿Y el chancho qué culpa tiene? Más bien, yo creo que le hay que matar a esos hermanos que nos ha presentado hoy ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!